¡Suscríbete al canal! Voy a ir a la tienda de espacio temporal y algunos de vosotros me estáis enviando spoilers de Dragon Ball Super Broly a través de Twitter, que la verdad es que me estáis fastidiando un poquito lo que viene siendo la película. Vaya, tengo... no tendré aquí yo... vamos a contarlas. 8, 120, 240... ¡Madre mía! 360... ¡Ostras! ¡Hostia, me he equivocado! Tengo bastantes medidas TP. Bien, este vídeo es para informaros de que hay un nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 y podéis conseguir la peluca de Kefla, ¿vale? Si queréis. Si queréis y tenéis tiempo podéis conseguir la peluca de Kefla. Estamos ahora mismo en Nintendo Switch, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en Nintendo Switch, hace mucho que no entro. Parece ser que, bueno, que tengo un montón de medallas aquí acumuladas. Las voy a... perfecto, a seleccionar. Y os voy a enseñar básicamente, porque hoy no tengo mucho tiempo, el evento de Dragon Ball Super... de Dragon Ball Super de Broly. En mención a la película de Dragon Ball Super, supongo, ¿no? Bueno, siempre tenéis que entrar en multijugador para jugar a este evento y vamos a ver las condiciones de la batalla. Ya habéis visto muchos combates en el canal sobre esto. Esto es un vídeo de mera información. Y el lunes volverán los vídeos, ¿vale? En el canal secundario, en el canal principal, el lunes volverá todo. Intentaremos hacer directos en Twitch del Pokémon. Estoy super viciado al Pokémon, con lo cual podéis entrar en mi canal de Twitch, que de vez en cuando estoy ahí en directo. Lo tenéis en la descripción. Todos los jugadores de Contron City participan en estas misiones de evento, ¿vale? Deben trabajar juntos para alcanzar los objetivos en un tiempo límite. Las misiones solo están disponibles al conectarse al Xenoverse. Vale, perfecto. Vamos a conectar. Muy bien. Misión de Broly, ¿vale? Aquí pone que nos dan 250 de dinero. Misión de Broly del 24 al 25 a las 12 de la noche. O sea, es decir, esta noche a las 12 de la noche se terminaría. ¿Y qué es lo que te dan aquí? Pues muy sencillo. Lo que nos darían aquí, a lo que podríamos obtener aquí, sería básicamente y exclusivamente medallas TP, títulos y la peluca de Kefla. ¿Vale? Peluca de Kefla que podéis obtener en este evento. Adquiriendo unos 20 a 25 mil puntos de contribución. ¿Cómo se consiguen los puntos? Eliminando a Broly y haciéndole daño. ¿Dónde miráis los puntos? Pues muy sencillo. Os tendríais que ir al tablón de noticias que está aquí. Le dais a la A. Perfecto. Bueno, esperáis a que establezca conexión. Os vais a contribución, creo que era. O evento. Héroes, misiones de ataque. Misiones de ataque es. Detener su presión legendario. Misiones de ataque, os vais aquí. Y aquí tiene que salir un marcador con toda la puntuación de la gente, ¿vale? Aquí tendréis que tener entre 15 y 25 mil. Ahora no recuerdo muy bien la peluca, ¿vale? ¿Cuánto se requería? Pero con 25 mil ganaréis la peluca seguro. Normalmente son 15 mil a partir de las pierdas de las piezas de ropa. Pero yo creo que con 25 mil seguro, seguro, seguro que podéis obtener esa victoria. Y por supuesto ganar puntos, ¿vale? Dicho esto, es un evento que sepáis que está aquí. El evento de Broly lo podéis abrir en el mapa. Tenéis hasta las 12 de la noche, hora española. Este vídeo se está haciendo hora española. Y nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto de Dragon Ball con novedades, con mods, con un montón de cosas. Hoy me voy a tomar el fin de semana libre. Voy a descansar un poquito y como ya veis los vídeos pues ya dejan de ser de 10 minutos. Simplemente me centro en la información que es lo importante. Y nada, Saiyans, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos veremos en un próximo vídeo segurísimo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chao.